El Economista Podcast Mi nombre es Marcos Martínez y los invito a que me sigan en el periódico El Economista en el suplemento Autos y Movilidad para que estén informados de todas las novedades de la industria automotriz como lanzamientos, presentaciones, pruebas de manejo pero también todo lo referente a la nueva movilidad Havel H6 El primer modelo de la marca china Great Wall Motor en México Un motor de 1.5 litros turbo asistido por uno eléctrico de 130 kW con una potencia total de 240 caballos de fuerza Su propuesta de diseño escapa a la extravagancia con la que otras marcas han llegado al país A pesar de su estilo discreto y elegante sus formas comunican modernidad Esto se nota en la parrilla en el tratamiento de los faros principales y por la configuración de la parte trasera en la que las luces auxilares de freno montadas sobre el portón resultan atrevidas Para finalizar, las calaveras ofrecen no solo una gran visibilidad para el resto de los conductores sino que también juegan a favor del posicionamiento e identificación de este modelo El Havel H6 además es un vehículo trascendental para el grupo pues lidera su ofensiva para nuestro mercado en la que el 80% del portafolio será de modelos híbridos e híbridos conectables Ya en el interior encontramos espacio para transportar a 5 pasajeros El puesto de conducción es muy cómodo fácil de configurar gracias a los mandos eléctricos y a la buena visibilidad que se consigue en la dirección que sea El volante se ajusta en profundidad de altura El clúster flotante es de 10.25 pulgadas y si bien proyecta información muy completa sobre la conducción desearía que tuviera más opciones de vista En la consola central se ubica una pantalla de 12.3 pulgadas que alberga el sistema para las configuraciones Por eso es imperativo que te tomes un tiempo en familiarizarte con el sistema pues va desde configurar la fuente de sonido hasta acceder a las funciones como la conducción por un solo pedal al nivel de intensidad en la regeneración de la batería o a las asistencias de seguridad En el apartado mecánico combina el desempeño de un motor de combustión de 4 cilindros y 1.5 litros turbo asistido por uno eléctrico La potencia en conjunto es de 240 caballos de fuerza y un par máximo de 530 Nm o 390 libras-pie Durante los días de prueba me llamó poderosamente la atención la fuerza con la que responde a una aceleración o recuperación Su objetivo no es ser un deportivo pero sí que tiene un tacto que transmite confianza El modo eléctrico se activa siempre que seamos cuidadosos con el acelerador o manteniendo un paso constante La función de manejo con un solo pedal es perfecta para la ciudad una vez que entiendes la fuerza de frenado y le has tomado las medidas para detenerte sin sobresaltos Durante esta prueba y sin tener un cuidado excesivo con el acelerador obtuve un promedio de 13.2 km por litro Nada mal para su tamaño y dimensiones En seguridad tiene 6 bolsas de aire así como asistencia asadas entre las que están Frenado automático de emergencia Asistente de estacionamiento Asistente de cambio de carril más advertencia lateral trasera Asistente de rebase de camiones Control crucero adaptativo Reconocimiento de señales de tránsito Entre otros En conclusión Resulta una camioneta más que tentadora Por un nivel de seguridad muy completo Un desempeño que cumple por las necesidades de movilidad Pero ante todo por un precio que la convierte en una opción inteligente en el segmento Con Infonavit vas por todo Usa tu crédito para comprar el hogar que siempre has querido Puedes elegir una vivienda nueva o existente No esperes más y aprovecha Tasa de interés desde 3.1% según lo que ganes Mensualidades fijas durante todo el crédito Seguros de desempleo, desastres e invalidez Además puedes unir tu crédito a Infonavit con quien quieras Familiares, amigos o pareja Sin necesidad de estar casados ¿Qué esperas? Chica cuánto te prestamos en mi cuenta.infonavit.org.mx Usa tu crédito Infonavit, es tu derecho Amigos de La Economista, mi nombre es Marcos Martínez Y los invito a que me sigan en el periódico La Economista En el suplemento Autos y Movilidad Para que estén informados de todas las novedades de la industria automotriz Como lanzamientos, presentaciones, pruebas de manejo Pero también todo lo referente a la nueva movilidad El Economista Podcast ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.